Toda la información generada en este jueves 7 de febrero en la Encuentra en Telepaís Central. A continuación le presentamos nuestros titulares. Titulares. El problema del combustible se registra en varios municipios del departamento del Beni. En Rurrenavaque, los revendedores piden hasta 35 bolivianos por 2 litros de gasolina. Ha sido identificada la mujer que fue encontrada sin vida en un lote baldío de Pailón. El informe forense descarta una muerte violenta. La víctima de un intento de feminicidio en el Plan 3000 decidió no formalizar la denuncia en contra de su concubino. El Ministerio Público decidió liberar al sospechoso. El niño que sobrevivió al incendio en el barrio Integración del Norte continúa en terapia intensiva. La familia pide ayuda económica. La llegada de los altos comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Bolivia ha generado gran expectativa. La plataforma Bolivia dice no partirá a Sucre para hacer conocer lo que está pasando en Bolivia. El Club Barcelona de Guayaquil, Ecuador, está interesado en contratar al delantero de Blumi, Leonardo Baca. También existen ofertas del fútbol de Corea del Sur.